Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Camilo Sesto Yo Soy Camilo Sesto Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos de olvido No se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y hoy necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, pobre sea alguien Necesito saber, si quieres ser mi amante 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 Y si quieres ser mi amante